En la cocina tengo sabor. Vamos a ponerle sabor en tu mesa con el tigre del sabor. Sí, claro que sí. ¿Y qué vamos a cocinar hoy? Un pescado bamboleo chapichurro. Eso. Oigan bien. Esta receta es una receta muy fácil que a muchos se le complican y lo que es un pescado empanizado que vamos a preparar. Lo podemos hacer frito e igualmente que lo podemos entrar al horno. Tiene dos opciones de hacerlo. Mira, es muy fácil. Ponemos los ingredientes en pantalla que usamos. Por lo menos ya aquí tenemos los cuatro huevos. Mira, vamos a hacer lo que es la parte de la masa. Ay, mira nomás con qué estilo. Mira cómo salen los huevitos. Vamos a echarle el huevitos. Mira, usamos por lo menos cuatro huevos. Qué estilo. Hombre, tú sí eres bueno con la cocina, amiguito. Mira, mira lo rico que... Ajá. Ok, ya vamos batiendo los cuatro huevos. Aquí ya no es al pasito ni suavecito que no se mueva. Aquí hay que hacerlo rápido. Mira. Muévelo, muévelo. Mira, aquí le echamos por lo menos ya lo que son cuatro onzas de leche a los huevos. Ajá. Mira, mira, te das cuenta. Ay. Mira, le agregamos por lo menos también una cucharadita de ajo fresco para darle sabor en tu mesa como siempre. Eso. Mira. Aquí le agregamos también una cucharadita de bijar. Eso. Y le agregamos la sal y pimienta al gusto. Mira, aquí tenemos también lo que son cuatro onzas de harina para empezar lo que es la masa que estamos haciendo para empanizarlo. Oye, también a eso le podemos agregar carro de pollo. Pero en caso de carro de pollo aquí le agregamos la sal y pimienta al gusto. O caldo de pescado. O caldo de pescado. O caldo de pescado. O caldo de pescado, igualmente puede ser para un bistec. Para el pollo, para la carne. Claro que sí. Y también puede ser uno camaroncito también empanizado que siquiera preparar. Mira, mira, mira. Es muy fácil. ¡Hombre, qué barbaridad! Mira la tilapia, mira, bamboleo, míralo aquí. ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Mira, mira, aquí le echamos el empanizado, mira. ¿Qué tal? ¡Suácatela! ¡Eso, mi chef! De esta manera, mira, es muy fácil, mira el empanizado. Ay, qué rico, ¿verdad? Es que aquí no le gusta el pescado empanizado. Tan bueno, y chavo, ¿qué? Si te da cuenta, siempre es bueno cuando usted le agrega el empanizado, mira, apriétalo, porque así tiene la consistencia de que por lo menos ya coge lo que es la parte del pan morido. Claro. Ponle bastante pan, ¿eh? No se va, no, chavo, chaval, no se va... Mira, 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 suavecito al pacito y que no se mueva. ¡Pacito y que no se mueva! ¡Qué rico! Ya dejamos que es lo mismo, este pecado frito, mira cómo queda, igualmente, que de esta misma manera también lo podemos entrar al horno y sacar el que tenemos allá. Oye, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto lo ponemos al horno? Lo ponemos a 350 grados aproximadamente por... ¡20 minutos! Mira. Ay, ya tiene. Ya más o menos, mira, te está dando cuenta. Mira, 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 mira lo bonito, mira, de esta manera. Hombre, es que qué bonito te quedó. Mira, 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 con precaución, mira. Uy, Nietzsche pasta, parece que sabes cocinar. Sí, me enseñaron, ¿eh? Viste, sí, sí, te sale muy bien el empanizado, ¿eh? Entonces aquí tenemos ya unos pimienticos, una cebollita con aliboy y el hueco de naranja y sal y pimienta al gusto. Mira, se los voy a mostrar para que lo vean que rico, que chavocha. Mira, luego, entonces ahora vamos a preparar un mangú, mi hija, májalo tú. Uy, solo sabe que lo mangú. A ver, ¿con qué plátano se hace el mangú? ¿Con qué plátano? Con plátano dominicano. Oye, es que en México tenemos plátano macho, plátano verde, plátano chiquito, plátano grandote, plátano... Bueno, mientras más grande es el plátano, mejor porque rinde más. Ah, ok. Bueno. ¿Pátano verde? Ah, es verde. Sí. Plátano verde. Mira, te voy a decir una cosa. A ver, se le agregamos también plátano maduro. Ay, como que ella se te cocinó, Yoli. Conmigo vive una señora dominicana que amo muchísimo. Y te hace mucho mangú. Carmen, exacto. Y la quiero mucho. Y gracias a ella me he enamorado más de los dominicanos. Me han enseñado a hacer el mangú. Es que son encantadoras. Pero ya lo caben se acercan. Que no te oiga, que no te oiga el esposo que te he enamorado de los dominicanos. Oye, de esa gente bella, de la dominicana, a ver, ¿qué hago con esto? Puebleta. Tiene que majarlo. Y pues préstamelo para majarlo. Ah, pero no hay problema, mira, aquí hay un bate. ¡No! ¡No! Aquí hay un bote. Si quieres, coge un teli también. ¿Qué de eso? Lo voy a majar con el bate para que se te quique. Aquí está. Dale. Ve majándolo. Venga. Eso. ¡Venga! Aplausos. Tú sabes, para que quede, mira, entonces aquí le va agregando, mira, le va agregando una cucharadita de mantequilla. Tú agregale, Michelle. ¿Tú ya sabes que tú? ¿Por qué? Ay, chaval. Es buenísimo. No, pero está rico porque uno lo pone. Y le agrega, mira, una cucharadita de mayonesa también. Chaval, mira, mayonesa para que se te quite. Para que se te quite, chaval. Allá lo majamos también con esto, con el tenedor. Y hacemos así. Mira. ¿Te da cuenta, Carla? Por eso. Mira lo suavecito que va quedando. Mira. Y para que quede también con la consistencia de que ese mangú quede suavecito. Al pasito y que no se mueva. Al pasito. Y que no se mueva. Mira, le podría agreglar, mira, una cucharadita de leche. ¡Oh! ¡Guáquate! ¡Oh! Oye, Michelle, qué barbaridad. Mira, no le voy a echar al y voy. ¿No? Porque ahora no quiero un problema contigo. Oye, después de la mayonesa, la mantequilla, el empanizado, el aceite. ¿No te quieres que se enoje, chaval? No. ¿Qué? No, yo pensaba. No, yo pensaba que llevas así que después de ese trabajo le iba a vender por 5.99. ¡No! Gracias, hermosa. Mira, ni siquiera acompañado. Mira, mira, aquí tenemos, mira, un aguacateco que es lo tradicional de los hombres. Eso sí me gusta. Mira, lo puede usar, mira, para el mangucito. ¡Oh! Lo puede usar para el pecadito. Y le agrega su cilantro por encima. ¡Ah, mi madre! Igualmente lo puede hacer a esto.